Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión más imágenes de figuras de Transformers Studio Series y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá vamos a ver a Studio Series 86, el Decepticon Sweep o sea, liderado por uno de los que en la película Transformers del 86 y la tercera temporada G1 es liderado por Scouche, vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver a Bumblebee a Bumblebee de Revenge of the Fallen y con esto por fin, Bumblebee de Revenge of the Fallen tiene una versión de Studio Series vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver otro personaje de Revenge of the Fallen, en este caso Jolt esta figura junto con la anterior de Bumblebee de Revenge of the Fallen, ambos en versión de Studio Series a mí me encantaría conseguirlas algún día pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver desde el costado izquierdo y la parte frontal del empaque de la caja de Sweep Studio Series 86 y bueno, y acá podemos ver nuevamente a Sweep de Studio Series 86 precisamente la parte frontal de la misma caja ya antes mostrado y acá podemos ver desde el costado izquierdo y la parte frontal del empaque de la caja de Bumblebee Revenge of the Fallen de Studio Series y acá, bueno, en la misma posición a Jolt de Revenge of the Fallen también versión de Studio Series y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao así como si nos responde a Dive en el postado en la caja de la caja de Bumblebee y ya que la parte frontal del empaque de la caja de Bumblebee